La falta, mira, a ver, alianza fuerte. Ahí está, una alianza que hizo la presentación anoche, que no lo había pasado bien por los primeros minutos, eh. Bueno, hay que poner atención, ahí estamos. Esa fue la primera de fuerte San Francisco, miren. Brian Paz se le encuentra al portero bien paradito y no se movió para ningún costado, tendría que haber que abeciado abajo, ¿no? Sino que fue directamente al portero, salva alianza. Alianza, era la primera que tenía el fuerte San Francisco los primeros minutos. Daba buenas sensaciones que podía ganarlo, ¿no? Si convierte ahí hubiera sido otro resultado. Otra vez, ahí está Asensio que le pega a un costado de la red. La gente pensó que era gole. No tuvo nada que ver. Pero llegaba, fuerte San Francisco preocupado, una alianza que por momentos se desacomodaba porque estaba muy en ataque. Ahí está, Oscar Rodríguez, el rebote. Finalmente, esta es la falta que le cobran ahí cuando empuja al portero Monterrosa y ya el gol no valía. Se dio cuenta que no tenía que haberle tocado Monterrosa. Y lo tocó para sacarle la posición al portero. Oscar, guardado. Ahí está, por arriba. De vuelta la trae a la cancha Michel. Ahí lo empuja Monterrosa. Y Sebastián Julio había hecho el gol, pero no valía. Esos eran los primeros minutos, ¿no? Le daba también la vuelta a una alianza que se había descuidado y que fuerte San Francisco podía haberlo lastimado y tal vez cambiado el curso del resultado en esos momentos. Ahí estaba, Sebastián Julio. Oleador, presente. Con alianza. Ahí estaba. No lo había hecho mucho, ¿no? Pero tenía que justificar el portero. Monterrosa, falta. La primera cerca del área. Argueta, el paraguayo, dice que no. ¿Cómo que no? Si lo agarra. Se lo quiere llevar para sacarle una foto. No tiene nada que ver, claro. El jugador dice que no, pero sí lo agarra. Tiro libre, Monterrosa y el arquero hace dos pasitos y la saca al costado. Tiro de esquina. Estuvo bien Monterrosa. Tendría que haberle pegado un poco más fuerte. Nada más que eso. La dirección fue correcta. La fuerza fue débil. Por eso el arquero llega a la pelota. Con las dos manos. Y ahí estaba otra vez Chihuila. Y el cabezazo de Aparicio, el central, y otra vez en la misma posición, lo encuentra a Cibrián bien paradito. Miren, ahí estaba Cibrián que rebota y que se salva nuevamente. El partido estaba 0 a 0. Y daba la impresión que Fuerte San Francisco lo podía convertir. Pero ahí viene la jugada del gol Juan Carlos Portillo. Sebastián Julio domina. Gira el primer. Para una alianza que lo iba a buscar también, claro. Por ser protagonista. Tienen jugadores que quieren ser protagonistas. Juegan, arriesgan. Sebastián Julio gira. Y ahí le pega. Con una derecha abajo. Rasante. No la eleva. Porque sabe que se le puede haber ido. Y ahí abajo el portero no la espera. Otra vez Miche Mercado. Para convertir. Pero afuera. Empezó a partir de ese gol a crear situaciones alianzas. A estar mucho más decidido. No tomar las decisiones. Tanto el que habilita como el que remata. No tenía duda. Ahí estaba. El jamaiquino. Centro. Y el arquero que está muy atento. Ahí está. No le hace nada al jamaiquino. Y estaba un fuerte que sabía muy bien que estaba perdiendo una cera. Se larga la segunda etapa. Murray que no podía. Que se quejaba al jamaiquino. Ya entraba Leo Mengíbar. Otra alianza. Ahí estaba. Monterrosa. Que le dice vaya, vaya, vaya. Y ahí está. Continuamente le pega. Despacito. Pero ya insinuaba a ir a buscar el segundo. Miche Mercado. Sebastián Julio que se encuentra con la pelota. No lo marca el central. Hubiera estado el segundo de Sebastián Julio. Se encontró con la pelota el central. Descoordinado. Y el arquero tapa lo que iba a ser el segundo. De una alianza y de Sebastián Julio. Ahí está Leo Mengíbar. Sale de esa posición. Muestra la habilidad. Leo Mengíbar que esperamos mucho más. Y ahí está un Monterrosa que no encuentra. Si viene el perfil. No encuentra el zapatazo que le podía dar del segundo. Monterrosa que quería pegarle la pelota con efecto. Para que entrara en el segundo palo. No lo consigue. La tira afuera. Llegaba a alianza. Era mucho mejor. Claro. Mucho más efectivo. Y ahí estaba Murray. Chihuila que también intentaba. Pasa rosante. Por arriba. Del techo del travesaño. Ahí está. Miren. Cerquita estuvo Chihuila de cometer el empate. Otra vez Sebastián Julio que lo lastima. Lo deja. Cobra falta. Y ahí viene el segundo gol. Un tiro libre que ejecuta Monterrosa. Que va hacia adelante. No tiene una comba para atrás la pelota. Desde esa posición. Podría haber pegado un zurdo. Y el tiro se mete más para el lado del área penal. En cambio. Cuando usted ve que tira para adelante. La pelota se encuentra para adelante. Y se encuentra con la cabeza de Mancía. Convierte el segundo. El flaco que vuelve a ser titular. Y le dice a Jorge Rodríguez. Acá estoy. Quiero jugar. Más allá de defender. También puedo convertir. Dice. Cabezazo. Y el arquero. Mirando al otro costado. Porque no llega. Monterrosa que la acomoda muy bien. Para adelante. Volvemos a decir. El centro muy bien ejecutado. Y el cabezazo lo mismo. Ahí estaba. Fuerte San Francisco que quería. Luis Canale. Que buscaba. Ahí estaba. Galeas. Con Luis Canale que habilita. Que hace la mague. Ahí está. Walter Chihuila entre líneas. William. Ahí está. Luis Canale que. Se la tía a Galeas que hace la mague. Y de zurda convierte. Le daba una esperanza a Fuerte San Francisco. De poder empatar. Estaba tiro de empate. Amaga. Y ahí estaba. Galeas. Convertía al 2 a 1. Y la situación era diferente. Se pensaba diferente. Fuerte San Francisco tenía posibilidades. De Galea. Que se había cortado el pelo. Ponía el 2 a 1. Falta. Falta. Un Fuerte San Francisco. Con un Asensio que. Lo agarra de la camiseta. No tenía por 2. Y ahí estaba Andrés Hernández. Que se había empezado. Cabezazo. De Mauricio Emerson. Mauricio nuevamente. De cabeza. Dos goles. Bien. Dos centrales. No acompañan la jugada. Está bien habilitado. No lo sigue. Carvalho. Y salta en el aire. Gira su cabeza. De espalda. De Marco. Al Marco. Convierte el tercero. Y Alianza. Lo tenía ya. Listo este partido. Una alianza que siempre busca la posibilidad. Está habilitado. Sebastián Julio. Le pega. ¿Cómo venía? No le encuentra. Después de ese rebote. Había sido el cuarto. Nadie decía nada. Sebastián Julio. Ahí está. Aparicio que lo molesta. Pero que no encuentra el rebote. Otra vez. Emerson. Mauricio. De Zurda. Igual que la primera. ¿Te acuerdas? En bicho de mercado. Buscando las diagonales de izquierda a derecha. Lo saca del eje central que es el área chica. Y la tira afuera. Alianza. Hasta luego.